Un canto a Jalisco buscando estrellas Una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas ¿Qué tal amigos? Amigos, desde Guadalajara, Jalisco La capital de nuestra música mexicana Soy José Cruz Cabudillo Y los saludo muy cordialmente Amigos, amigos de Un canto a Jalisco buscando estrellas Quiero agradecer a la gente que nos está viendo Por medio de su televisor Amigos, amigos del Canal 21 En toda la zona sur de Jalisco Desde Villa Corona Desde Acatlán de Juárez Villa Corona Sacualco de Torres, Jalisco Sayula, El Gruyo Techaluta de Montenero De Montenero Amacueca San José de Gracia Teuchitlán ¿Dónde más estamos saliendo? Mi querido Evi, acá en el sur de Jalisco Tonayan Atemajara, ya lo dije, ¿verdad? También amigos que nos están viendo en Puebla Chignahuapan, Puebla Tetela de Ocampo, Puebla Allá también estamos viendo También en San Luis Potosí Río Verde Ciudad Fernández En el Refugio Bueno amigos En donde quiera que estamos saliendo Por medio, por medio también De nuestro canal Nada menos que La Jaliciense TV www.lajaliciense.com Gracias a toda la gente Que nos está haciendo el favor De recibir esta señal De Un canto a Jalisco Buscando estrellas Amigos, amigos de Un canto a Jalisco Tenemos nada menos que hora Para iniciar el programa Bueno, tenemos el programa completo Completo Nada menos para Nuestro gran amigo El tenor de la música mexicana Como es Toño Rojo, amigos Así están nuevamente aquí Nuestro gran amigo Toño Rojo Listo Listo para Llevarle su música Hasta donde ustedes se encuentran Amigos También quiero mandar un saludo A nuestros amigos Amigos colaboradores Todo el equipo de producción Del canal 21 De la zona sur de Jalisco Aquí a todos nuestros amigos Al ingeniero Rubén Muchas gracias amigo Que nos hace el favor De apoyarnos Para transmitir precisamente Este programa Que es netamente familiar ¿Qué les parece Mi querido A.B. Si vamos directamente Ya con El tenor De la música mexicana Como es Toño Rojo Bien amigos Amigos Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Que hermosa canción Con mucho cariño Para ustedes amigos Que nos están Sintonizando A través de internet Lajaliciense.com Hoy nos escriben Cartas para enamorados Hoy a las flores No se ven Donde ha quedado aquel limón Nos escriben los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nos entregan chocolates Pero me dijo que encontrarme mi amor Pero yo puedo conquistarte Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de flores, cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte canciones Pegarte la mano, abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Oya los amores solo duran un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar Es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de flores, cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte caricias Tomarte la mano, abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Tú eres Tú eres lo que siempre yo soñé Tú no sabes cuánto tiempo te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de flores Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte caricias Tomarte la mano, abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Muchas gracias, muy amables Muchas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Uno Jalisco! ¡Sí, señor! Qué bonita canción, ¿verdad? Amarte a la antigua Amigos, amigos de Un Canto a Jalisco Déjenme decirles Déjenme decirles Que nuestro gran amigo Toño Rojo Bueno, se ha presentado Precisamente allá En Sacualco de Torres Estuvo presente En las fiestas patrias Amigos Y déjenme también decirles Que también en Puebla Mi querido Toño Nos platicas Ahorita Nos platicarás un poquito más Aquí adelante De que estuviste también allá Actuando en alguna Telenovela Y déjenme decir también Amigos Que es uno de los De los charros De los charros Tenores Que todavía Tiene Tiene nuestro Nuestro querido Estado de Jalisco Sobre todo Aquí en la Perla Tapatía Bien, amigos Amigos Quiero mandar un saludo Si me lo permiten, por favor Para los amigos Que nos están Están viendo Nada menos que En Tonaya, Jalisco Amigos de Tonaya, Jalisco Muchas gracias Por recibir esta señal Y también amigos Que nos están viendo También en Andrés Figueroa Porque según estamos Sabiendo que ya Estamos llegando Con la señal De Un Canto Jalisco Hasta allá Hasta, bueno Aquí en Andrés Figueroa Y también aquí Creo que en las Barrancas de aquí De Otate Estamos también Llegando allá Con la señal De Un Canto Jalisco Buscando estrellas Y quiero mandar un saludo Por favor Con todo respeto Con todo cariño Para un gran amigo Que semana a semana Nos sigue Él es desde Veracruz Desde Cochacalcos Veracruz Nuestro gran amigo William Alfaro Un abrazo amigo Yo sé que Estás viendo el programa Y la verdad Déjame decirte amigos Que hemos estado Viendo los videos De los cantantes Que interpretan La música mexicana Y sobre todo Canciones De tu autoría Amigos La verdad Felicidades Son muy bonitas Las canciones Grandes intérpretes De varias partes De la República Mexicana Y también del extranjero Sobre todo De Sudamérica Gracias amigos Por apoyarnos Y seguir nuestra música De Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Mi querido Aby Vamos con la siguiente Canción Del charro Del charro De bueno El tenor De la música mexicana Como es Toño Rojo Bueno Le platicamos otra vez Que a Toño Que este Pues somos amigos Y somos compañeros Desde Uh Que será Hace unos 25 años Mi querido Toño Poquito menos Poquito menos 24 años Con 11 meses 24 Pero ya tengo Un poquito menos Pero bueno Desde que estábamos En aquel tiempo Uy Chavalos Andamos Ahora si Como decimos Ahí Dando serenata De verdad Pero bueno Y desde ahí Se nos ocurría Siempre Teniendo la inquietud Precisamente De hacer Llevar esta música Hasta su hogar Bueno Ahorita vamos a platicar Ahorita vamos Enseguida vamos a platicar Después de que Esta canción Mi querido Toño Vamos ¿Qué te parece? Vamos con Toño Rojo Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí señor! Bueno más Qué tema precioso Hermoso Recordando a don Manolo Muñoz Jaliciense de la marca Jalisco ¡Sí señor! Éxito de este Gran artista Jaliciense Necesito Olvidar Para poder vivir No quisiera pensar Que todo lo perdí En una llamarada Se quemaron Nuestras vidas Haciendo las paves Y aquel inmenso amor Y no podré llorar Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Todo esto terminó Cuando cayó la luz Así como la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordaré Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera reír Acarcajadas Acarcajadas Como en las mascaradas En que se fue mi amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Amor Te vas de mí Tal vez Me voy de ti Lo nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces A veces yo quisiera reír Acarcajadas Como en las mascaradas En que se fue mi amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí Tal vez Me voy de ti O nuestro Termino Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes Como mares Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Sí señor Vamos con un tema Fuerte Una canción hermosa Del maestro Juan Gabriel Esto dice así Esto dice así Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más Estaré Solo y triste Otra vez El ayer El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí Ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo olvidado A todo el pasado Yo le dije Adiós Ay nomás ese mariachi Que arreglo tan hermoso Al piano también mis compañeros Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido otro aplauso Para el amor Que a mí Que a mí Ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya olvidé Ya todo olvidado A todo el pasado Ya le dije Adiós 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 bienvenido mi buen amigo gracias muchas gracias José muy amable nuevamente por estarme invitando a este programón es el tercer programa que grabamos aquí en el 7 del año no cuarto programa estuvimos en el aniversario el aniversario que estuvimos segundo aniversario y déjame decirle las canciones que tú cantas ahorita no sé cómo se te ocurrió sacar esas canciones con esa o sea tan difíciles o sea tienes un vocerón tremendo pero yo me las pienso para sacar una canción de ese nivel con esa tesitura bueno pues más que nada estar ensayando, estar practicando alcanzar las notas un poquitito más arriba eso depende también de cómo trabaje uno con su garganta entonces son canciones que sí son de alto grado de dificultad son en posición C tres vueltas y media ah no, esos son clavados esos son clavados cuánto tiempo le empleas al ensayo o sea diariamente bueno pues no lo vas a creer pero son horas son horas de estar enseñando canciones sobre todo las que tienen un alto grado de dificultad o sea que son de notas altas tal vez naturales porque las canciones de José José él tiene un bozarrón también muy alto y sobre todo que pues las puede uno bajar de tono pero a mí me gustan más en el tono natural porque de esa manera tú te forzas te forzas un poquitito a que las cosas salgan mejor a veces se puede sentir que uno las grita pero no trata uno de gritar trata una de como las llaves del agua hay que abrirles poco a poquito sin que salpique entonces hay que tratar de modular las canciones de esa manera es como uno trata de llevar al público las canciones hermosas las canciones bonitas y que estén difíciles que no sean tan fáciles de cantar fíjate que bueno yo me recibí de la escuela o sea de las horas que hicimos de la academia no más bien que estamos en la Universidad de Guadajara como instructor de música eso fue por el 78 más o menos no si 78 en 1978 nos recibimos nosotros y nuestro instrumento era precisamente era el canto y yo recuerdo en aquel tiempo el maestro que en aquel tiempo nos estaba ensayando él decía hay que imaginarse que tienes una vela una vela aquí y estás cantando y cuando sueltas la voz haces que la llama se incline decía si aflojas la voz la llama se regresa pero si le empujas más fuerte la llama se puede inclusive apagar entonces tienes que imaginarte todo eso creo que en aquel tiempo pues la disciplina era esa pero quiero comprometerte en algo mi querido Toño a ver dime mira tú tienes un Dios ha sido generoso contigo por dar esa esa voz maravillosa muchas gracias del cual me gustaría me gustaría fíjense amigos amigos de un canto Jalisco donde quiera que nos estén escuchando pero déjeme decirle Toño déjeme decirle que no se lo había dicho ni tan siquiera tras de cámaras Toño has pensado dar clases mira para impartir clases ya una vez hubo un intento tenía un compañero porque ya no está con nosotros iniciamos un negocio en un lugar que se llama Rancho Grande había una oficina chiquita en la cual nosotros estábamos impartiendo clases tú vas a saber que este hombre que también impartía clases de canto de solfeo de notas aprovechábamos al mariachi para que el mariachi cuando iban los alumnos era entre el descanso de un horario digamos cantábamos de 4 a 5 5.15 y entrábamos hasta las 9 de la noche cuando el mariachi no tenía trabajo obviamente aprovechábamos a los de la viguela al guitarrón y a un violín pero esto era con la intención de que los alumnos se dieran cuenta que había oportunidad de poder trabajar del hombre que te estoy hablando a ver si no me equivoco Víctor Manuel Sosa que tenía además una gran voz una gran voz un magnífico artista que además estuvo en el cine y que además tenía dos técnicas la técnica italiana y la técnica alemana de su garganta algo le copiamos algo le fusilamos al maestro con muchísimo gusto así es que ahí está recordando ese gran maestro don Manuel Víctor Manuel Sosa me tocó primo hermano de José José por cierto me tocó me tocó cantar alternar con él hará unos 20 años en la quícara en la quícara en aquel tiempo estaba por Mariano Otero y Avenida Patria y hace algunos añitos de eso pero déjeme decirte es que si era una gran voz oye pero tú tú sí la verdad tienes una una maravillosa voz como para que que apoyes a las nuevas generaciones que te parece ahorita que te parece si platicamos esto después otra canción te parece bien Toño claro que sí con mucho gusto José vamos a escuchar otra canción claro cuál será nochecita una canción nochecita viejita pero bonita que les parece amigos vamos con Toño Rojo aquí en el saludo del escenario un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco hermosa canción ya se está oscureciendo como te podré olvidar noche mi testigo fiel Dime tú que sabes bien si lo que canto yo ya no puede ser nochecita nochecita que de ensueños fue mi vida cuando tu amor y mi cariño se olvidó con el alma en mil pedazos yo te digo lo que he sufrido al sentir tu decepción si tú sabes que la muerte es mi delirio tú te burlas y no tienes compasión yo te quiero y en silencio he de adorarte cuando escuches en las noches mi canción nochecita hermosa a través de las estrellas y la luna quiero transmitirte este tema para ti hermosa a donde quiera que te encuentres en la Patagonia que se yo si tú sabes que la muerte es mi delirio tú te burlas y no tienes compasión yo te quiero ni en silencio he de adorarte cuando escuches en las noches mi canción muchas gracias muchas gracias muy amables muchas gracias un canto a Jalisco buscando estrellas una canción del maestro Álvaro Carrillo con mucho gusto para esos hombres y mujeres heridos dice así me dejas ciegamente enamorado lo sabes y es por eso que te vas que te vas muetramuente en mi vida pero eso eso creo que nunca nunca lo verás ya ves yo no voy a perder ese amor que por ti siento que arde ya ves cuando llego a tu altar me arrodiche me broso y cobarde es preciso que pierda la mitad de mi vida queriendo olvidarte y también es preciso que sangre me herida si vuelvo a encontrarte que a veces yo no voy a negar el sabor de tus besos profanos más no me verás regresar con la flor del perdón de las manos y todo este amor que a tus plantas robo como tuyo lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo que a veces yo no voy a negar el sabor de tus besos profanos más no me verás regresar con la flor del perdón en las manos y todo este amor que a tus plantas robo como tuyo lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo gracias muchas gracias un canto a Jalisco buscando estrellas la verdad fíjate que cuando uno interpreta bueno cuando yo interpreto unas canciones a veces yo me transporto en mi pensamiento a algunas situaciones hace poco platicaba con un amigo compositor y decía precisamente en el día de los compositores y el cual quiero mandar un saludo un felicitación al día a los compositores aquí del estado de Jalisco ahí nos vimos precisamente este 15 de enero pasado bueno platicaba con uno de ellos mi gran amigo José Ángel y decía las canciones cuando uno hace una canción bueno uno la compone con el sentimiento de uno pero cuando uno la escucha con un intérprete parece que uno la canción la hizo para ese intérprete y la verdad siente uno contento cuando el intérprete el cantante está haciendo un arte de la canción que uno compuso la verdad y yo escucho la canción que estás ahorita cantando ahorita la que cantaste la de Orgullo dijéramos que Álvaro Carrillo Álvaro Carrillo la hiciera para Toño Rojo mira José así la interpretaste bueno mira José te voy a decir algo yo creo que los intérpretes y los compositores es una unión porque yo también compoco canciones pero estoy más dedicado ahorita a interpretar canciones de compañeros compositores que el martes estuvimos la oportunidad de estar ahí y te aseguro que hay algo muy importante el intérprete tiene que primero aprenderse la canción leerla y saber que es lo que quiere transmitir el compositor yo cuando me pongo a grabar porque estoy por grabar un disco ya nuevo de puras canciones inéditas una que otra por ahí de cover entre ellos Luis Gerardo Barragán ya creo que ya la canté aquí se llama Vino Traicionero otra Maldita Mentirosa tenemos de Adolfo Michel que se llama Bonita Boca o Bonitos Labios algo así se llama la canción hay otra que se llama Me Cambiaste la Chapa de Jesús Espinosa Pecado de Víctor Manuel Grajeda son muchas canciones que tú las ves y dices bueno voy a hacer a un lado las mías porque estas están más frejonas están más bonitas pero la verdad José Cruz el intérprete tiene que sentir las canciones y tratar de transmitir lo que el compositor trata de decirle a la gente o más bien tú vives tú vives en las mismas canciones porque las adoptas a ti son cosas que te llegan a pasar y dices esa canción es mía esa canción es mía y ya se de cuenta yo no la compuse pero dices es mía porque entra al momento en el que estás emocionalmente fíjate que por cierto déjame déjame presumirte un poquito yo grabé una canción la canción de Feria de Guadalajara que es de su servidor no Feria de Guadalajara Feria de Guadalajara es una canción de un servidor yo la canté ¿ya la has cantado aquí? no la he cantado aquí bueno creo es el fondo es el fondo de la canción oye apúntasela porque creo que es la entrada del programa pero déjame déjame explicarte cuando yo canté esa canción dije no esa canción es echa para mí y es echa para mí y yo nunca me imaginaba ni tan siquiera en la voz de una mujer pues déjame presumirte de que en días pasados a fines del año pasado Maribel Salinas una gran amiga que está ahorita por allá de la República de Chile saludos me dijo oye don Cabudillo pásenme esa canción déjeme grabarla y de momento pensé dije en voz de mujer ¿cómo se escuchará? digo ¿te gusta? sí cántala y la grabó y déjame decirte hace unas dos semanas mi querido David le hicimos un video a esa canción precisamente con Feria de Guadalajara con la voz de Maribel Salinas y hoy hoy día está en Chile en la República de Chile llevando esta canción y parece que tiene bastante bastante aceptación yo no me imaginaba que esta canción se iba a hacer y le iba a quedar a Maribel ahora la escucho con la voz de ella y digo no, no, no pero también la hice para ella ahora sí como decimos sin querer a veces uno hace las canciones y a veces pero el intérprete es el que se encarga el que se encarga de adoptarlas de hacerlas como suyas y es por eso la entrega la entrega que tiene el artista en las canciones y vives como tú dices vives las canciones ¿verdad? bueno José mira también el cantante el intérprete necesita vivir de las canciones y hay veces y hay veces no te puedo decir exactamente cuántas canciones tengo en mi ver en mi conocimiento y en mi mente son cerca de unas cuatrocientas sesenta y tantas canciones hay nomás para modesto el muchacho cuatro un poquito más de cuatrocientas pero José quiero decirte algo fíjate que hay compañeros que se saben más canciones todavía no he visto un hombre hasta ahorita que sepa yo que sepa pues no sé unas trescientas canciones pero hay una señora que se llama Mari Macías canta hermoso y es una señora pues ya un poquito mayor pero canta precioso y divino y se sabe cerca de ochocientas canciones y eso es lo de un artista el abecedario se me olvida que sigue después de la oh y entonces te digo uno va a un restaurante y yo lo que hago es llegar con la gente en un restaurante canto la primera y después extiendo un repertorio con mis cuatrocientas sesenta y tantas canciones para que el público pueda escoger y sin embargo a veces no lo vas a creer hay alguna canción que no te sabes obviamente con todo el respeto que se merece nuestro público y la gente le decimos oiga bueno pues está bien MC cuatrocientas sesenta y tantas canciones pero no soy rockola porque son infinidad de canciones déjame decirte déjame decirte que hablamos de esto en una temporada estuvimos nosotros allá cantando en el Big Garden allá en Chapala Jalisco una buena temporada buenos varios meses y entonces siempre que también iba como tú así a las mesas le dice oye cualquiera les canta la que sea y agarraba cualquiera pero una vez se me ocurrió conseguir la pista de la canción la que sea la que sea y la puse entonces una vez que me dijo un cliente un comensal dice canta la que sea y póngame la que sea y empiezo voy por el mundo sin rumbo fijo y dice es que esa es la que sea es la que sea así es tiene ese nombre oye Toño vamos a otra canción que te parece claro que sí con mucho gusto para nuestros amigos que nos hacen el honor de estarnos escuchando y de este programón de lajaliciense.com buscando estrellas con todo gusto para ustedes amigos un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco buscando estrellas esta canción con todo y coro femeninos échale muchachas no las oigo de la sierra morena yo vengo de la sierra buscando un amor es morena la chiota preciosa que vengo buscando que se me jodió y cansado de andarla buscando que perdió la esperanza mi amor y cansada estará ya la ingrata la ingrata perjura que me abandonó a la virgen le pido que vuelva que no encuentre cariño mejor y le digo porque me la viste y le digo porque me olvidó porque no quieres mirar las noches de luna junto a mí porque no quieres que la fuente limpia y clara yo me diré junto a ti porque no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí porque me olvidas si a la virgen le juraste que solo eras para mí porque juras con lo que no puedes cumplir casarte en una iglesia y prometerle a la virgen y no cumplir no estás cumpliendo contigo misma porque no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí porque me olvidas si a la virgen le juraste que solo eras para mí muchas gracias muy amables muchas gracias un canto a Jalisco buscando estrellas bueno pues han de pensar que de alguna manera estamos heridos no no estamos heridos simplemente transmitirle las canciones y esta es una canción prohibida soy soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender soy lo prohibido soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer soy lo prohibido soy esa noche de placer de la entrega sin papel soy tu castigo porque en tu falsa intimidad en cada brazo que le das sueñas conmigo soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor soy lo prohibido soy lo prohibido soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino soy ese beso que se da sin que se pueda comentar soy ese amor que negarás fuera de aquí pronunciarás soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás soy lo prohibido soy lo prohibido tú eres la prohibida soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor soy lo prohibido soy la aventura que llegó para continuar en tu camino soy ese beso que se da sin que se pueda comentar soy ese amor que negarás fuera de aquí pronunciarás soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás soy lo prohibido muchas gracias muy amables un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco si señor canción prohibida canciones prohibidas canción prohibida yo dije no 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 ahorita nos van a pagar ah no no solo prohibido bueno la verdad por las palabras escogiste el día oye esa canción tampoco la habías cantado antes aquí no no la había cantado es que pues trata uno de no ser repetitivo a veces con las canciones a veces también hay compañeros que cantan las canciones entonces si hay un poquitito de repertorio que la gente también sepa que hay arreglos de nuestro mariachi es más algún día tendré la oportunidad de poderlo interpretar hay un arreglo que nos hicieron mariachi y es una canción de creo que es de John Lennon con arreglo de mariachi se llama Lady B es una es una canción inglesa obviamente es una canción que pues hay que aprenderse un poquitito sé un poquito de inglés pero hay que saberse las canciones para más o menos poderlas interpretar y esa es la facilidad que nuestros músicos orgullosamente mexicanos y jaliscienses hacen de una filarmónica hacen de una orquesta hacen de una cumbia hacen de música clásica hacen lo que quiera el mariachi y es un honor y un orgullo para nosotros tener en México y que haya nacido en México la música mexicana y quiero aclararte José antes de que me digas tú sabes de qué estado es originario el mariachi perdón la charrería porque esta es pregunta de los charros de los charros tú sabes de dónde surgieron los charros digo los charros Hidalgo si sabe José de Pachuca Hidalgo el estado de Hidalgo los charros pero son los charros y de ahí viene el deporte nacional y de ahí viene también el fútbol quiero que sepas el fútbol es el más viejo de todos de los mineros de los equipos es el más viejo la charrería viene de allá del estado de Hidalgo de Pachuca la bella Airosa la bella Airosa quiero mandar un saludo si me lo permite por favor y una felicitación en su cumpleaños a una gran amiga Adriana Lomas que está aquí cerquititas en Cozumel Quintana no más aquí cerquitas ¿qué te parece un poquito de las mañanitas para mi gran amiga claro que sí con mucho gusto Adriana Lomas estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser de tus 15 años te las cantamos así bravo 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 felicidades a la quinceañera felicidades Adriana Lomas hasta allá hasta Cozumel Quintana Roo en este día de tu cumpleaños nos vamos a hacer llegar para el día 28 enhorabuena felicidades un abrazo bien mi querido amigo también un saludo muy afectuoso para otro gran amigo que también cumpleaños el día de hoy es nada menos que Ramón Lara Ramón Lara un gran amigo también es de aquí también cerquitas es de nada menos de Marmolejo ya en España ¿sabes también quién cumpleaños? creo que hoy o fue ayer Alejandra Sol Alejandra Sol también su cumpleaños felicidades y para Frank Aguilera un amigo mío que nos hizo el favor de estar por allá en Telemundo saludos otro quinceañero otro quinceañero Jerónimo Rubio un gran quinceañero también mí que ya se voltea dieciochoañero para que dieciochoañero más o menos para que se oiga amigos al tiempo se nos vino encima mi querido Toño vamos a ver para contratar a Toño Rojo para tomar clases de canto o para contratarlo para escuchar su música ¿qué teléfono? bueno para eventos amigos nuestros mi teléfono es muy sencillo es 3601-5467 lo repito es 3601-5467 celular 333-815-9254 o a través de las redes a través de las redes es Toño Rojo usted se anota ahí en YouTube y luego Toño Rojo ahí me encuentran o en el Facebook o en el otro de la palomita ¿cómo se llama? el Twitter o también el Gmail en el Google en el Gmail también ahí nos encuentran bueno ya lo saben amigos el tipo se nos viene encima y como siempre como siempre nuestro primer enemigo vamos a pedirle a todos los amigos que nos manden sus saludos sus mensajes y también ¿por qué no? el agradecimiento para todos los compañeros que han estado a lo largo del 2012 que estuvieron presentándose en todas las semanas y prometemos y amenazamos con que todo el año vamos a volver a traer la música a mi hija a todos mis compañeros así como ustedes los vieron aquí y nuevos compañeros que están integrándose precisamente al elenco de Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas estaremos todo el 2013 2013 y 2014 y los que vengan también ¿verdad? claro que sí oye Toño antes despedimos alguna anécdota algo chusco que te haya pasado en el escenario pues cómo no sí resulta que estábamos cantando y no sé de qué manera se me rompió se me rompió el pantalón y se abrió en la parte de trío seguí cantando desgraciadamente me volteé y empezó el chifladero ¿verdad? y entonces pues ya así como dice mi apellido se me subió para arriba y para abajo el color cosas que pasan en el escenario de verdad amigos ¿qué les parece Toño? ¿vamos a otra canción para despedir el programa? sí, claro que sí vamos con una con una canción que no es mexicana pero es con arreglo con arreglo de mariachi y cómo es él una canción de Perales bien vámonos amigos el español ojo que Dios lo bendiga su ojo se cruzca a botillo vámonos un canto a Jalisco buscando estrellas gracias un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco sí señor no es un triángulo amoroso es algo que nos puede suceder a nosotros los padres es el momento de entregar una hija mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarte empieza ya mujer no tengas miedo quizás para mañana sea tarde quizás para mañana sea tarde y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti de dónde ¿a qué dedica el tiempo libre? pregúntale porque ha robado un tonoso de mi vida es un ladrón que me ha robado todo que me ha robado todo y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti de dónde eres ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿a qué dedica el tiempo libre? pregúntale porque ha robado un trozo de mi vida es un ladrón es un ladrón que me ha robado todo arréglate que no sospeche que no sospeche que has llorado y déjame y déjame que vaya preparando mi equipaje perdóname si te hago otra pregunta y cómo es él en qué lugar se enamoró de ti de dónde eres a qué dedica el tiempo libre pregúntale porque ha robado un tonoso de mi vida es un ladrón que me ha robado todo muchas gracias muy amables muchas gracias gracias, gracias un canto a Jalisco buscando estrellas te livres se alimentar el tiempo no que te empieces para asegurar los demás que reciben semanas sandwich durante cuando como la